Vuelve la feria ganadera y agrícola FEAGA, una de las más importantes de Canarias, y allí se encuentra nuestra compañera María Asencio, porque hoy tocan unos visitantes muy especiales. A ver, cuéntanos. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Es que no sé si los puede ver detrás de mí, pero son los coles de la isla que hoy se dan cita en esta 36 edición de FEAGA. Y además yo me he traído unas acompañantes de lujo del Colegio Laúbora. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué han hecho desde que llegaron? Bueno, pues vimos camellos, camellos bebés, también vimos vacas, toros, cabras, bifos. ¿Muchos animales? Muchos animales, sí. Madre mía, también por aquí quería preguntarte cómo se lo están pasando, qué están haciendo y cuál es tu parte favorita de la feria. Pues mi parte favorita está pues este, me gustan todos y aquí me gustan todos, aquí son preciosos y tienen cosas chulas. También quería preguntarte a ti, ya vieron los animalitos, ahora les va a tocar los productos y poder probarlos, ¿no? No sé, pero creo que sí, ¿no? Van a probar, tienen queso, ¿qué es lo más que quieres probar? Pues el queso. Pues chicas, muchísimas gracias por atendernos, nosotros también, Marta, si te parece, nos vamos a despedir de ellas porque vamos a hablar con Idaira, que es uno de los productores. No sé si se acuerdan que siempre lo hacemos en la zona de ganado porque es una de las más llamativas, pero este año queríamos darle un poco de potencia a esta parte de los productores, que además es una de las más visitadas y una de las favoritas. Idaira, muy buenos días. Hoy toca coles, toca niños, mucha locura, ¿cómo está siendo la experiencia? Buenos días, pues la verdad que muy bonita, todos los niños probando los quesos, dando su opinión. Estoy contenta de que les guste porque hoy tenemos para catar un semicurado y a todos les está gustando y la verdad que muy contenta. Supongo que para ustedes los productores este tipo de feria, sobre todo FEAGA, que tiene como mucho renombre, es importante, ¿no?, para darse a conocer. Sí, esta feria es la primera vez que venimos a FEAGA y nosotros venimos pues para darnos a conocer y que todo el mundo pueda llegar a nuestro producto, ya que somos una quesería pequeña, no tenemos muchos puntos de distribución y la verdad que nos viene muy bien. Pues muchísimas gracias para atendernos, Idaira. Yo siempre termino, Marta, con una de mis cosas favoritas, que es, yo se lo decía a las niñas justo antes de empezar este directo y es que probablemente el queso, y sobre todo el queso majorero, es uno de mis productos favoritos del mundo mundial, como dirían por ahí algunos políticos. Entonces, yo voy a probarlos en honor del Buenos Días, Canarias, y a disfrutar. Y ya cuando apaguemos la cámara no prometo seguir comiendo por ahí porque no te puedo decir si seguiremos comiendo quesos mi compañero Jesús y yo. Pues mira, yo te propongo una cosa, María, tú lo pruebas, lo disfrutas y después nos mandas también un cachito para acá, que a nosotros también nos gusta el queso de Fuerteventura. Es que yo soy una persona que le encanta repartir entre todo el mundo, pero es que con el queso me cuesta, entonces lo voy a intentar, yo me voy a llevar un par de ellos y si no me lo termino antes de esta noche, mañana los pongo a enviar para allá, para la redacción del Buenos Días, Canarias. Un grato hecho, buenos días. Buenos días.